Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos de el mercado bursátil de los Estados Unidos, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Hoy estamos a lunes 13 de septiembre del año 2021, de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico tanto al S&P 500, así como también al Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos. Y hacia el final de este video, vamos a meterle la lupa, vamos a desglosar desde un punto de vista técnico a AMC Entertainment, a Tesla, a Nike, como se le dice en inglés, nosotros en español le decimos Nike, y a Tattooed Chef, al Chef Tatuado. Así que sin más preámbulos, empecemos de una vez con el contenido de este video, porque tenemos mucho de qué hablar, porque el día de mañana se nos viene una información macroeconómica de mucha importancia, el reporte inflacionario del mes de agosto. Ya les voy a ampliar detalles al respecto. El día de hoy tuvimos un día de recuperación, entre comillas, en los mercados, porque tres de los principales índices cerraron al alza, encabezados por el Dow Jones, que el día de hoy interrumpió una serie de sesiones de bolsa cerrando en territorio negativo. El Dow Jones ya acumulaba cuatro sesiones de bolsa, cinco, perdón, sesiones de bolsa cerrando en territorio negativo, y el día de hoy se interrumpió esa racha a la baja. El Dow Jones subió un 0.76%, seguido del Russell 2000, que fue el segundo índice con mejor desempeño el día de hoy, al alza un 0.59%. El S&P 500 subió un 0.23%. El S&P también interrumpió una seguidilla de cinco sesiones de bolsa consecutivas bajando, cerrando con un comportamiento negativo en bolsa. Entonces el S&P subió un 0.23% y tanto el Nasdaq, así como también el Nasdaq 100, cerraron el día de hoy en territorio negativo. Si le metemos la lupa a los sectores que se cotizan dentro del S&P, el día de hoy un sector que no tiene mucha importancia fue el que lideró el camino dentro del S&P 500. Me refiero al sector de la energía. El sector de la energía subió un 0, perdón, un 2.87%. El sector que tuvo el desempeño más modesto el día de hoy fue el sector del cuidado de la salud, de healthcare, que bajó un 0.62%. Miren, cuando analizamos el comportamiento de los sectores, hay un factor del cual ya yo les hablé en el video del día de ayer, me parece, y también en el video del pasado día jueves. Entonces hay un factor que es necesario señalar y destacar por acá. El sector financiero, que es un sector muy pesado, muy importante dentro del S&P 500. Recuerden que dentro del sector financiero conseguimos a los principales bancos de los Estados Unidos, a las principales compañías de seguros y a las a los principales fondos de inversión como Berkshire Hathaway, que de hecho, por cierto, les participo. Como dato curioso, digamos que la compañía que tiene el mayor peso dentro del sector financiero es nada más y nada menos que Berkshire Hathaway, que vendría siendo el fondo de inversión del señor Warren Buffett. Bueno, este es un sector sumamente pesado dentro del S&P y que está empezando a mostrar señales de mejoría. Eso es muy importante porque el día de hoy el sector tecnológico, que es el sector más importante dentro del S&P, básicamente cerró el día flat, sin subir ni bajar, el sector tecnológico subió un 0.03%. Yo les he venido comentando por acá en el canal que para que podamos observar una recuperación vigorosa del S&P y de los mercados en términos generales, tenemos que observar a estos dos sectores subiendo al mismo tiempo, al sector financiero y al sector tecnológico. Como el día de mañana tenemos el reporte inflacionario del mes de agosto, tenemos el CPI Data Report, entonces llama la atención que el sector financiero haya sido prácticamente el sector que tuvo el, no prácticamente, pero fue un sector que lideró el día de hoy al S&P. ¿Y por qué les comento eso? Bueno, porque el sector financiero del día de mañana, nosotros tener un reporte inflacionario mucho peor de lo esperado, este sector con toda seguridad va a mostrar un comportamiento al alza de importancia. Entonces vamos a meterle la lupa ahora a lo que podría pasar mañana. Este reporte se va a publicar a las ocho y media de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Lo que los analistas, lo que los economistas están esperando es que veamos reflejado un incremento en cuanto a los precios al consumidor del mes de julio al mes de agosto, es decir, comparativamente hablando de un 0.4%. Ahora bien, vamos a hacer el planteamiento de dos escenarios. Tomen nota, tomen nota de esto porque esto es algo que ya yo les he explicado anteriormente, pero se los voy a explicar nuevamente. Si llegamos a tener un reporte mucho peor de lo esperado en términos inflacionarios, digamos que ese reporte nos refleje un incremento mes a mes de un 0.9%, 0.10%, entonces la reacción de los mercados va a ser bastante predecible. La primera reacción va a ser que el dólar de los Estados Unidos se va a disparar al alza. ¿Y por qué el dólar de los Estados Unidos se dispararía al alza tras nosotros conocer un reporte de CPI mucho peor de lo esperado? Bueno, porque eso le estaría dando una señal a la Reserva Federal de que tiene que iniciar el proceso de tapering lo antes posible para evitar que la inflación se salga de control. Si o en el momento que la Reserva Federal inicie el proceso de tapering, ello va a limitar el flujo de dólares que existe en el mercado, porque ustedes bien saben que la Reserva Federal básicamente imprime dinero del aire, out of thinner, como decimos nosotros en inglés, para poder efectuar, para poder llevar a cabo la compra de bonos a razón de 120 billones de dólares al mes que realiza. Entonces, si la Reserva Federal inicia el proceso de tapering, va a estar entonces, digamos, limitando el suministro de dólares que existe efectivamente en el mercado. Y eso, por supuesto, genera una situación de escasez de dólares, entre comillas, que entre comillas, perdón, que termina fortaleciendo al dólar. Si el dólar sube, eso inmediatamente va a afectar a la baja al petróleo y al oro. Y al mismo tiempo, si llegamos a tener una cifra inflacionaria que genere preocupación, eso va a disparar al alza el retorno de los bonos. Más específicamente, el retorno del bono a 10 años, que es un indicador inflacionario acá en los Estados Unidos. Si el retorno del bono a 10 años se dispara al alza, que vendría siendo claramente una señal inflacionaria, entonces el sector financiero del cual les acabo de hablar se va a ver beneficiado. ¿Y quién saldría perjudicado de darse a conocer un reporte de inflación mucho peor de lo esperado? El sector tecnológico, el sector de las acciones de crecimiento y el sector de las acciones que se cotizan en bolsa a múltiplos altos. Ya yo les he explicado por acá en el canal en muchas oportunidades que la mayoría de las acciones de tecnología de crecimiento y que se cotizan a múltiplos altos, como Tattoo Chef, como Palantir, como Tesla, como NIO, por ejemplo. Esas son empresas que el día de hoy se cotizan en bolsa en base a sus ingresos futuros. Entonces, en una economía inflacionaria, lo cual forzaría a la Reserva Federal a incrementar las tasas de interés más temprano que tarde para poder controlar la inflación, para poder absorber liquidez de la economía con la finalidad de controlar la inflación, eso termina siendo contraproducente para las acciones que se están cotizando en bolsa hoy en día en base a sus ingresos futuros, porque una economía con altas tasas de interés no le conviene a nadie. Eso hace, eso dificulta el acceso al crédito y eso encarece la estructura de costos de cualquier compañía. Entonces, en una economía en la cual potencialmente podríamos ver tasas de interés más elevadas en el mediano plazo, por poner un ejemplo, eso termina afectando la, digamos, la capacidad de predecir los ingresos a futuros de las compañías o los ingresos futuros de las compañías de tecnología de crecimiento y que se cotizan a múltiplos altos. Ahora bien, si este reporte llega a venir tal cual como se espera, a un 0.00, 0.4 por ciento o de repente un 0.3 por ciento, quién sabe, yo no creo que venga por debajo de lo que se está esperando, sería en realidad un batacazo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acto seguido, si llegamos a tener un reporte mejor de lo esperado, el dólar se va a debilitar, lo cual a su vez termina fortaleciendo al petróleo y al oro y por consiguiente vamos a ver un descenso probablemente de importancia del retorno del bono a 10 años, que es un indicador inflacionario. Entonces tendríamos un reporte inflacionario mejor de lo esperado. Eso implicaría que el digamos que la inflación no se está escapando de control y por consiguiente el retorno del bono a 10 años retrocedería y el sector financiero se vería también afectado a la baja. Entonces, como les acabo de comentar, ¿por qué el dólar retrocedería o se debilitaría ante un reporte inflacionario mejor de lo esperado? Bueno, porque ello implicaría entonces que la Reserva Federal va a continuar con su política de compra de bonos y activos a razón de 120 billones de dólares al mes por un tiempo más prolongado en comparación al que esperan los mercados, lo cual implica que el flujo de dólares que en este momento tiene el mercado seguiría intacto, lo cual debilita al dólar. ¿Y quién sería el gran ganador tras presentarse un reporte de inflación mucho mejor de lo esperado? Como les acabo de comentar, 0.4, 0.3 por ciento de incremento mes a mes de julio a agosto. El sector de la tecnología, porque ello implicaría que la inflación no se está escapando de control y implicaría que la Reserva Federal estaría, digamos, demostrando que tiene razón cuando insiste en su teoría de que la inflación va a ser transitoria, que no llegó para quedarse. Y ello implicaría entonces que no vamos a ver un incremento en los tipos de interés en los Estados Unidos en el futuro ni cercano, ni mediano, ni yo diría de largo plazo. Podríamos estar viendo un incremento en los tipos de interés de pronto en el año 2023, 2024. Y eso resulta, por supuesto, beneficioso para las compañías que se cotizan públicamente en bolsa el día de hoy en base a sus ingresos y facturaciones futuras. Entonces, mucha atención el día de mañana a las ocho y media de la mañana, hora del este de los Estados Unidos para nuestra comunidad de Patreon. Mucha atención porque tan pronto este reporte se dé a conocer. Yo inmediatamente voy a estar subiendo una publicación a nuestra comunidad de Patreon explicándoles qué fue lo que se reportó a través del CPI data y también cuál es la reacción inicial de los mercados y cómo vamos nosotros a actuar en consecuencia a lo largo de la sesión de bolsa de el día de mañana tras conocerse este reporte. Así que ahora vamos entonces a revisar a el S&P 500 y si ustedes tienen alguna duda en relación a este tema, dejen un comentario por allí abajo para en el futuro aclararles sus dudas. En el caso de el S&P y como les comenté en la introducción de este video, este índice subió el día de hoy un 0.23 por ciento y cerró su cotización en bolsa a cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho puntos. Miren esto que ustedes pueden observar por acá es un gráfico de un día y un minuto de el S&P. El price action, es decir, los movimientos técnicos que ocurrieron el día de hoy dentro del S&P fueron sumamente bajistas, fueron bearish, los bears, los bajistas, los osos siguen estando en total control del S&P. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque este índice subió un 0.23 por ciento. El hecho de que el digamos que el sector financiero fue el que lideró el camino, guió el camino dentro del S&P es un factor que no debemos subestimar. Pero miren ustedes cómo se abre la sesión de bolsa del día de hoy. Se subió hasta los cuatro mil cuatrocientos noventa y dos puntos y luego este índice empezó a retroceder y a retroceder y a retroceder. Y cada atento, cada atento, cada intento, me disculpan porque en inglés se dice attempt. Perdón, aquí yo estoy tratando de evitar el Spanglish. Me disculpan. Cada intento que hicieron los bulls, los alcistas del S&P por digamos recobrar el camino al alza fue rechazado de manera categórica por los bajistas. Fíjense ustedes en cuántas oportunidades los bulls del S&P fueron rechazados el día de hoy en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once veces. Impresionante y les participo. La sesión de bolsa cerró por supuesto a las cuatro de la tarde hora del este de los Estados Unidos, pero es probable podríamos asumir tomando en consideración este price action, este movimiento técnico que vimos el día de hoy, que de la sesión de bolsa haber seguido después de las cuatro de la tarde, si eso pudiese ocurrir, seguramente los bajistas iban a rechazar a los alcistas del S&P sobre cuatro mil cuatrocientos setenta y tres puntos. Entonces, desde un punto de vista de resistencia para la sesión de bolsa del día de mañana, tenemos dos claros niveles. El primero cuatro mil cuatrocientos setenta y tres puntos, que es un área en la cual los bulls del S&P fueron rechazados en una oportunidad del día de hoy y luego, por supuesto, los cuatro mil quinientos puntos, en cuyo caso estamos hablando de una resistencia por supuesto mayor. Desde un punto de vista de soporte para el día de mañana, mucha atención con los cuatro mil cuatrocientos cuarenta puntos, porque fíjense ustedes que el día de hoy prácticamente se formó o se llevó a cabo una formación de doble fondo en el S&P 500 a cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco puntos. Por acá la pueden observar y luego observamos una recuperación aceptable de este índice. Esta área, este nivel de los cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco puntos está muy cerca, esta línea roja que ustedes aprecian por acá, de un nivel de soporte inferior del cual debemos mantener una atención importante en estos próximos días, cuatro mil cuatrocientos cuarenta puntos. Cuatro mil cuatrocientos cuarenta puntos es un área previa de resistencia en la cual los alcistas del S&P ya fallaron en fecha 20 de agosto, también fallaron en fecha 10 de agosto y ya por último fallaron en fecha 6 de agosto, pero también se trata de un área previa de soporte que ya actuó como tal en fecha 11 de agosto. Así que mucha atención el día de mañana con los cuatro mil cuatrocientos cuarenta puntos como la principal área de soporte a observar y luego desde un punto de vista de resistencia, como les acabo de comentar, cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco puntos y cuatro mil quinientos puntos. Desde un punto de vista del índice de fuerza relativa del S&P está a treinta y cinco puntos, bastante sano y todavía estamos por arriba de la línea de promedio de movimiento simple de ciento ochenta días, de modo tal que miren desde un punto de vista técnico, los bears, los bajistas están en control del S&P, sobre todo si revisamos, le metemos la lupa al movimiento técnico intradiario, pero los bajistas todavía tienen bastante trabajo que hacer porque tienen que romper esta línea de promedio de movimiento simple de ciento ochenta días a la baja sobre prácticamente cuatro mil cuatrocientos puntos. Y en el caso de el Nasdaq 100 el día de hoy y yo bromeaba con nuestra comunidad de Patreon en una publicación que nosotros subimos todos los días un poquito antes de que se inicie la sesión de bolsa que se llama qué pasa en la bolsa hoy y en la cual tenemos un chat abierto. Yo participo en mis alertas de compra, de venta y voy narrando las incidencias técnicas del día y yo bromeaba con ellos porque le decía tenemos una batalla épica, una batalla acampal en el Nasdaq 100 entre Bulls y Bears, entre los bajistas y los alcistas sobre quince mil cuatrocientos puntos. Fíjense ustedes que en el caso del NDX o del Nasdaq 100, este soporte de los quince mil cuatrocientos puntos fue roto a la baja el día de hoy en una, dos, tres, cuatro y cinco oportunidades, pero tras esas cinco oportunidades en las cuales los bajistas, los Bears, digamos que obtuvieron una una pequeña victoria desde un punto de vista intradiario. Bueno, pero al final los Bulls, los alcistas del Nasdaq 100 pudieron romper los quince mil cuatrocientos puntos al alza y cerrar a quince mil cuatrocientos treinta y cuatro puntos. El NDX o el Nasdaq 100 bajó el día de hoy un cero punto cero cuatro por ciento. Busco por acá el gráfico de cuatro horas, el índice de fuerza relativa en un nivel ideal, treinta y ocho puntos, muy pero muy sano a nivel técnico y si hago zoom por acá en el gráfico de cuatro horas, desde un punto de vista de soporte para el día de mañana nuevamente, el área que les acabo de mencionar, cerca de los quince mil cuatrocientos puntos y desde un punto de vista de resistencia para los Bulls, tenemos que observar el área de soporte inferior que fue rota a la baja el pasado día viernes de quince mil o sobre quince mil quinientos puntos. Estamos en presencia de un área previa de soporte que fue rota a la baja y que por consiguiente ahora va a actuar como una resistencia y en el caso del Nasdaq 100 podemos decir que acá no vamos a decir que los bajistas están en total control porque no es el caso, pero todo depende de lo que pueda pasar en estos próximos días. Si los quince mil cuatrocientos puntos se llegan a romper a la baja, entonces ahí sí ya prácticamente podemos decir o podemos asumir que los Bulls, que los bajistas van a estar en control de este índice y lo que ocurre en este índice, que es un, ustedes saben que el Nasdaq 100 es un índice que está altamente concentrado en acciones de tecnología. Entonces, por supuesto que si mañana tenemos un dato de un reporte de CPI mucho mejor de lo esperado, este índice va a subir de manera consistente y si fuese el caso opuesto, sabemos entonces que es muy poco probable que los quince mil cuatrocientos puntos pueden actuar como soporte el día de mañana. Y ahora vamos entonces a revisar a AMC Entertainment, que por espacio de una hora, hora y media, logró hacer el trabajo el día de hoy. AMC subió un 3.05% y cerró su cotización en bolsa a 51 dólares con 69 céntimos. Miren, el día de hoy, sobre todo cerca del mediodía, a mediados de la mañana, luego después de la una de la tarde, hubo, digamos, momentos de la sesión de bolsa en la cual el sentimiento del mercado era muy bajista. Teníamos al Russell 2000 bajando, el Russell 2000 llegó a estar inclusive en territorio negativo el día de hoy, el NDX también bajando, el S&P y AMC estaba subiendo. Esa es una muestra de fortaleza, de momentum. Eso quiere decir que tenemos a personas que están tomando trade con AMC y que están manteniendo sus acciones de AMC sin ni siquiera hacerle caso a lo que está haciendo el mercado en términos generales. Esa es una muestra de fuerza muy clara desde un punto de vista intradiario. Entonces busco por acá el gráfico de un día y un minuto. Y fíjense que a la 1 y 10 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, los alcistas de AMC rompen los 52 dólares al alza. No, esto fue a la 1 y media de la tarde rompen los 52 dólares al alza. Es un área psicológica y técnica de resistencia de importancia y llegaron hasta casi 53 dólares. De modo tal que los Bulls, los alcistas de AMC hicieron el trabajo que les correspondía, que les correspondía hacer el día de hoy de romper los 52 dólares al alza por espacio de aproximadamente una hora. Lo ideal hubiese sido que se cerrara la sesión de bolsa por arriba de los 52 dólares porque ello hubiese implicado cerrar dentro del canal ascendente del cual yo tanto les he venido hablando. Voy a buscar por acá el gráfico de cuatro horas. Entonces de haberse cerrado la sesión de bolsa del día de hoy por arriba de 52 dólares, hubiésemos respetado la línea inferior de este canal ascendente que como les acabo de comentar, ustedes saben que AMC ha prácticamente respetado de manera bastante disciplinada desde el 23 de agosto. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero ver en el caso de AMC? Fíjense ustedes que el índice de fuerza relativa se está recalentando nuevamente, está a 72 puntos. Entonces el día de mañana yo quiero ver a los Bulls retomar, volver a saltar por arriba de los 52 dólares y empezar a consolidarse ligeramente por arriba de los 52 dólares por lo menos por una o dos sesiones de bolsa. No hay apuro. Miren, si ustedes quieren que AMC se vaya a la luna, no se tiene que ir a la luna el día de mañana o en una semana. Y ustedes saben que yo estoy haciendo un comentario por acá jocoso. Yo considero que AMC no se va a ir a la luna, pero yo sí considero que podemos ver los 58 dólares más temprano que tarde. Entonces lo ideal es que este proceso de subir de AMC, que el camino al alza sea labrado con paciencia y poco a poco. Mientras AMC tarde más en llegar a los 58 dólares o a los 64 dólares, va a llegar desde un punto de vista técnico mucho más consolidada y eso le va a permitir permanecer a niveles elevados por una mayor cantidad de tiempo e inclusive seguir subiendo de pronto. Así que no se pongan ansiosos y no se apuren. Entonces me gustaría ver el día de mañana a AMC consolidándose ligeramente por arriba de los 52 dólares por una o dos sesiones de bolsa. Básicamente recuerden que 52 dólares es un área previa de soporte que actuó en seis, actuó en seis oportunidades como tal durante el transcurso del mes de junio. Y si yo, si llegamos a observar a AMC consolidándose ligeramente por arriba de los 52 dólares, el resultado o acto seguido o digamos que lo más seguro que ocurra es que los Bulls reúnan energías para subir a tratar de romper los 58 dólares al alza, que es un área previa de resistencia y de soporte que también actuó como tal a finales de junio. Así que muy bien por ahí en sí. Vamos a ver qué ocurre el día de mañana y esperemos que se puedan reconquistar esos 52 dólares. Y ahora vamos entonces a hablar de la segunda acción de este video, Tesla. Y en el caso de Tesla, miren, hoy tuvimos otro día de esos de Tesla. Tesla perdió un poco de volatilidad. Les participo a raíz de su inclusión dentro del S&P 500, pero hoy volvimos a ver un día de estos de Tesla en los cuales vemos unos swings al alza y a la baja impresionantes. Tesla subió el día de hoy un 0.91 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 743 dólares. Miren ustedes lo que ocurrió tan pronto se dio inicio a la sesión de bolsa. Tesla se estaba cotizando en la sesión de pre market a 741 dólares y tan pronto se dio inicio a la sesión de bolsa. Tesla básicamente colapsó y bajó hasta 708 dólares. Miren, esta fue una caída o esta fue mejor dicho una caída en el caso de Tesla de prácticamente un 4.50 por ciento en menos de una hora. Absolutamente impresionante. Así que voy a buscar por acá el gráfico de cuatro horas y antes de hacer el análisis técnico quiero mostrarles algo. Estamos en este momento y esto que les voy a mostrar tiene que ver con Tesla. Estamos en este momento en el debate que si vamos a tener una corrección en los mercados, que si se viene un colapso del Nasdaq 100, del S&P 500, por ahí los bajistas dejan comentarios, los bears dejan comentarios en mis videos. Bueno, miren, si se llegara a presentar una corrección en los mercados decente, un 7 o un 10 por ciento. Ok, yo voy a mantener una vigilancia sobre Tesla. Esto que ustedes están viendo por acá es el option change de Tesla. Estas son las opciones que están disponibles de Tesla. Bueno, ya tenemos disponible la cadena de opciones de Tesla de enero del año 2024. Bueno, miren ustedes en este momento comprar. Esto es lo que en inglés es lo que llamamos un leap. Este es una. Este es un call option que estaría expirando dentro de uno o dos años. Bueno, este estaría de hecho expirando en prácticamente un año y medio, no? Algo así. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos lips. En este momento comprar un call option de Tesla in the money con un strike price de 740 dólares que vence el 19 de enero del año 2024. Cuesta la módica suma de 22 mil dólares. Ok, qué ocurre? Si los mercados empiezan a retroceder como un todo, digamos que el Nasdaq 100 cae un 10 por ciento. El S&P cae también un 10 por ciento. Estos call options que digamos a simple vista lucen muy costosos, van a costar mucho menos dinero, van a perder valor. Digamos que Tesla, si Tesla llegara a visitar los 600 dólares, 550 dólares, yo muy probablemente voy a estar comprando un call option de Tesla que estaría venciendo en fecha 19 de enero, porque estos call options van a tener precios muchos más razonables. Y ustedes me van a decir a mí, yo sé que Tesla tiene muchos detractores por allí, pero digamos que se pueden comprar call options de Tesla con un strike price de 650 dólares. Y en este momento le estoy hablando los bulls de Tesla a los alcistas. Déjenme un comentario por ahí abajo y díganme ustedes qué piensan. ¿Quién de los bulls de los alcistas de Tesla piensa que Tesla va a estar por debajo de 650 dólares en enero del año 2024? Esto es. A mí no me gusta decir este tipo de frases, pero esto es. No voy a decir dinero gratis o dinero fácil. Es más, lo voy a decir. Esto es dinero fácil. Comprar un call option de Tesla que vence en enero del año 2024 con un strike price de 650, 640 dólares. Esto es dinero fácil. ¿A cuánto va a ascender la inversión? No lo sabemos. Habría que esperar a ver cómo quedan estos estos call options. Ok, comprados este de 650 dólares. Ahorita cuesta 26 mil dólares. Obviamente no, pero esto es dinero fácil. Así que si se llegara a presentar una corrección de los mercados, yo voy a ir por un leap de Tesla que vence en enero del año 2024. Para los que quieren tomar un trade con la acción de esta compañía y les advierto si el día de mañana llegamos a tener este reporte de CPI saliendo a la luz pública mucho peor de lo esperado, esta va a ser una de las víctimas porque esta es una acción muy, pero muy costosa. Esta es una acción que se está cotizando en bolsa en base a los ingresos de Tesla dentro de cinco o siete años. Bueno, mucha atención de producirse un retroceso de importancia de Tesla el día de mañana con los 718 dólares. 718 dólares es un área previa de resistencia que ya actuó como tal para la acción de esta compañía a finales de abril. También lo hizo a inicios de abril y también lo hizo a lo largo del mes de marzo en dos oportunidades. Estamos entonces en presencia de un área previa de resistencia que debería actuar como soporte, debería proporcionar soporte de ser visitada de manera rápida, de manera agresiva, de comprarse acciones de Tesla cerca de 718 dólares o de comprarse call options. También podría ser que tengan un vencimiento de corto plazo, que no es mi estilo, pero yo sé que muchos de ustedes lo hacen. Bueno, entonces en ese caso el o un price target digamos razonable podría ser la siguiente resistencia de importancia para Tesla cerca de 764 dólares. 764 dólares es un área previa de resistencia en la cual los alcistas de Tesla han fallado en días recientes en una, dos y tres oportunidades. De modo tal que de poderse tomar un trade con Tesla comprando acciones cerca de 718 dólares y de venderse esas acciones a 762 dólares. Estamos hablando de una ganancia potencial de casi un 6.30 por ciento. Una muy, pero muy buena ganancia. Así que mucha atención con Tesla cerca de 718 dólares. Y la tercera acción de este video va a ser Nike. Nosotros en español decimos Nike. En inglés dice Nike. Le estaba comentando eso a digamos a las personas que ven nuestros videos en inglés. Nike bajó el día de hoy un 2.49 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 159 dólares con 52 céntimos. Miren, poco antes de que yo empezara a grabar estos videos me enteré que la acción de esta compañía fue downgraded, fue bajada de categoría. No sé exactamente el price target. No lo reflejan acá. Este es un fondo de inversión llamado BTIG. Pero cuando busqué esta noticia también me enteré que creo que Morgan Stanley. Será que tengo la noticia por acá? No lo veo por acá. Bueno, vamos a ver si tengo lo de Morgan Stanley, porque me parece que Morgan Stanley generó un upgrade para Nike. Bueno, no tengo la información ahorita a la mano. Creo que con un price target en el caso de Morgan Stanley de 220 dólares. Así que mucha atención con Nike. Les advierto la acción de esta compañía estará aportando earnings en 10 días. Así que mucha atención con eso para los que quisieran tomar un trade con la acción de esta empresa. Miren, si el día de mañana Nike baja a visitar los 156 dólares con 50 céntimos, que son área previa de soporte que ya actuó como tal a mediados de julio y también lo hizo a inicios de julio. Yo me voy a haber tentado a comprar unas 50 o 70 acciones de esta compañía. Fíjense ustedes en el índice de fuerza relativa de Nike está a 34 puntos. Está un poco bajo de modo tal que podemos asumir que si la acción de esta compañía siguiese retrocediendo y se visita esta área previa de soporte cerca de 156 dólares con 50 céntimos, el índice de fuerza relativa va a estar aún más bajo y ello va a incrementar ostensiblemente las posibilidades de que los alcistas de Nike consigan soporte sobre un área previa de soporte y luego se produzca un rebote a la alza. De comprarse acciones sobre esa área, 156 dólares con 50 céntimos aproximadamente, entonces mi price target va a ser la siguiente resistencia de importancia para esta acción, cerca de los 165 dólares que se trata de un área previa de resistencia en la cual se falló en fecha 10 de septiembre, pero también se falló en fecha 23 de julio. De yo poder tomar este trade de la forma en la cual se los estoy comentando, comprando acciones a 156 dólares y vendiéndolas a 165 dólares con 70 céntimos, podría estar obteniendo una ganancia de un 5.5 por ciento. Así que mucha atención al día de mañana con Nike o Nike, como ustedes prefieran, cerca de los 156 dólares con 50 céntimos y la última acción de este video va a ser el chef tatuado, Tattoo Chef, que el día de hoy bajó, este no es el ticker símbolo del chef tatuado, sería TTCF, me disculpan por acá la imprecisión. Y en el caso de TTCF, la acción de esta compañía bajó el día de hoy un 3.45 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 19 dólares con 88 céntimos. Miren, esta acción simplemente fue demasiado lejos, demasiado rápido. Fíjense ustedes que cuando Tattoo Chef llegó a 25 dólares con 40 céntimos, el índice de fuerza relativa de la acción de esta compañía había llegado casi hasta 90 puntos. Un absoluto disparate y una locura. Tras haberse producido esta carrera al alza impresionante, ahora la acción de esta compañía se está tomando un merecido descanso y luce bastante bien. Desde un punto de vista técnico podemos observar su índice de fuerza relativa a 34 puntos. Bueno, 19 dólares con 70 céntimos. Y esta es una pregunta que me estaba haciendo creo que el amigo Edgar de nuestra comunidad de Patreon en el transcurso del día de hoy. 19 dólares con 70 céntimos. Es un área muy interesante porque por acá tenemos la convergencia, la coincidencia de la línea de promedio de movimiento simple de 180 días en el gráfico de cuatro horas con un área previa de soporte que ya actuó como tal para la acción de esta compañía en una, dos, tres, cuatro y cinco oportunidades anteriormente. De modo tal que si el día de mañana yo aprecio que TTCF empieza a consolidarse ligeramente por arriba de los 19 dólares con 70 céntimos, me voy a haber tentado a comprar unas 100 o 200 acciones nuevamente porque esta es una acción con la cual yo he tomado infinidad de trades. Entonces me voy a haber tentado para abrir una nueva posición con el chef tatuado de comprarse acciones o de yo comprar acciones cerca de 19 dólares con 70 céntimos. Entonces mi price target o mi precio objetivo van a ser los 22 dólares con 20 céntimos, que es un área previa de resistencia en la cual el chef falló en fecha 30 de junio de poderse tomar este trade de la forma en la cual se los estoy comentando, comprando acciones a 19 dólares con 70 céntimos y vendiéndolas cerca de 22 dólares con 20 céntimos. Podríamos estar obteniendo una ganancia de casi un 11 por ciento, una muy buena ganancia y no pierdan de vista este Golden Cross, esta cruz dorada. Ustedes pensarán que yo estoy viendo las cruces doradas y las cruces de la muerte por todos lados, pero está aquí muy claramente. Fíjense ustedes como la línea de promedio de movimiento simple de 50 días ya cruzó por arriba de la de 180 días en el gráfico de 4 horas en fecha 2 de septiembre. Este es un signo alcista y mientras no se rompa la línea de promedio de movimiento simple de 180 días a la baja en el gráfico de 4 horas, esta cruz dorada sigue estando efectiva y vigente de modo tal que bien podríamos ver un rebote al alza de importancia de el chef tatuado. Así que mucha atención con un proceso de consolidación de esta acción ligeramente por arriba de los 19 dólares con 70 céntimos y con Tattoo Chef voy a finalizar el video del día de hoy. Si consiguieron valor en él, por favor denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal. Recuerden que por aquí en el Bilingual Stock Market Channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves toda vez que cierran las sesiones de bolsa. En estos videos se desglosa desde un punto de vista técnico tanto al S&P 500 así como también al Nasdaq 100, pero también desglosamos desde un punto de vista técnico a las criptomonedas y a las acciones que se encuentran en lo más alto de mi lista de seguimiento personal. De modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos al canal, pero aún más importante tienen que activar la campanita por ahí arriba. Síganos en Instagram arroba Bilingualstockmarket y recuerden por allí abajo en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente para que puedan incorporarse a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos nuestra comunidad de Patreon. Al incorporarse a nuestra comunidad de Patreon van a tener acceso de inmediato toda vez que se hayan suscrito a una gran cantidad de videos y material exclusivo de carácter didáctico. También van a tener acceso todas las mañanas en las cuales el mercado bursátil de los Estados Unidos está operativo a mi lista de seguimiento personal detallando precios de entrada, precios de salida, price targets y plan de trading y también van a poder hacerme todas las consultas que deseen siete días a la semana a través de nuestro servicio exclusivo de mensajería de Patreon. Así que, ¿qué están esperando? Únense a nuestra comunidad de Patreon y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero lo hacemos en dos idiomas en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos mañana nuevamente en el video del día martes y a nuestra comunidad de Patreon. Atentos porque mañana a las ocho y media de la mañana tenemos que estar al pie del cañón con el reporte del CPI. Chao, hasta luego. Saludos.